En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, nos sentimos muy afortunados por contribuir en la realización de estos caminos, que posibilitan nuevas condiciones de bienestar para las diferentes regiones de Oaxaca. El camino que hoy se entrega, cumple con ese propósito. Ateniendo sus instrucciones, señor presidente, estamos empezando a replicar este programa en el vecino estado de Guerrero. Desde su origen, este programa se concibió a partir de un trabajo comunitario, es decir, de la ayuda mutua y solidaria de la población, con el objetivo de participar juntos en las tareas que benefician a su comunidad. Si en algún lugar del país se aprecian estos principios, es justamente en Oaxaca, donde la tradición ancestral del tequio ha permitido cohesionar a las comunidades en la solución de sus problemas colectivos. Sin duda, son muchas las lecciones aprendidas en la realización de estos caminos, y me refería a que una sobresale en particular, la solidaridad de las comunidades oaxaqueñas para trabajar juntos, para llegar a acuerdos colectivos, para superar las adversidades y para labrarse un camino que los lleve a un futuro más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Muchas gracias.